O Asombro da Auga es un espectáculo ambientado en un balneario de principios del siglo XX. Entre los personajes reales representados destacan los barqueros, las molineras, las lavanderas y bañistas, y entre los seres mitológicos gallegos están los responsables de las tormentas, los troneros, los nuberos y los corredoiros. Los orensanos ya pudieron disfrutar de esta obra de Saravera en el año 2008, en un entorno ideal para esta representación como fue el Muño de Aveiga. Ahora, gracias al patrocinio de la Diputación Provincial, se representará mañana en Ayariz a partir de las 9 de la noche, en Carballiño el jueves y el sábado en Ceranova. También acudirá a Rivadavia y a Obarco. Fina Calleja es la autora de esta obra. En el elenco de actores figuran Fernando da Costa, Sabela Gago, Nath de Borrajo, Elena Seijo y Vicente de Souza, con el músico Yuri Siddar.